La mayoría de los clubes de la Tierra Colorado ya han comenzado con sus pretemporadas de cara a lo que será un nuevo año de competencias en la Federación Misionera. Justamente la entidad madre del hockey ya piensa en lo que serán sus lineamientos y objetivos principales para este 2017. Uno de ellos será intensificar la labor para integrar de la mejor manera posible a los elencos del interior de la provincia. Estamos tratando de insertar otros aspectos de la competencia, modificar un poco la competencia y tratar de que el interior unirlo. Ya tenemos más o menos un diagramado, estamos planificando y queremos que por lo menos tres encuentros o mínimo empezando con divisiones infantiles con el interior se produzcan. Por otra parte, luego del gran rendimiento de los seleccionados durante el 2016 y demostrando la seriedad que se le quiere inculcar a las competencias nacionales, se determinó que todas las categorías inicien sus trabajos en el mes de marzo. En el área de seleccionados, la expectativa que tenemos es que permanecimos en la zona de campeonato en damas mayores, por lo tanto hay que trabajar y vamos a empezar a trabajar desde el primero de marzo este año. Eso también mejoramos las planificaciones anuales. En lo que respecta al calendario oficial, el inicio de las competencias de infantiles, juveniles, caballeros y damas mayores se determinará en la asamblea del mes de marzo.